Katy Salozni asegura que vive con duendes, le da mismo lo que otros opinen sobre esto farándula. Katy Salozni aseguró que vive con duendes. Así, como leyó, la actual animadora de TV Chikane afirma que en su casa existen estos seres mitológicos y que... ...incluso, le esconden joyitas que ella después se encuentra. Según Katy, cada vez que le cuenta a sus amigos sobre estos inquilinos, ellos la miran con cara de sorpresa sin creerle mucho. Vivo en una casa hace nueve años, antigua, del año 70, y fue un amigo con el cual vivía el primero que descubrió esto de los duendes. Al principio, como toda la gente, no creía, pero con el tiempo se fue haciendo más evidente. Se me desaparecían cosas chicas y después aparecían en lugares bien insólitos y visibles. Era muy raro y reiterado, aseguró la animadora al diario La Cuarta. La animadora dijo además que quería poner una connotación positiva a la aparición de estos seres. Dicen que son traviesos, porque me esconden las joyas, después aparecen, a no ser que yo sea sonámbula. Ja ja ja. ¿Por qué vamos a ser tan pretenciosos y pensar que somos los únicos seres que existimos? Ja ja ja. Ja ja ja. Ya duendecillos háganme aparecer los aros, y al tiempo después aparecen. Les pido que me cuiden. Tengo como buena onda con ellos. La Sol, su perrita, siempre se asoma en el segundo piso. En una parte queda un patio chiquitito que hay en mi casa. Mueve la cola, jime y yo me pongo al lado de ella. Miro y nunca hay nada. Pienso que capaz que vea a los duendes, contó la animadora de No Culpes a la noche. Al ser consultada por sobre lo que le dicen sus más cercanos y amigos sobre estas apariciones que ella asegura que existen. Katy dijo que comillas no hay respeto. Pero a mí me da lo mismo, no sé si existen o no. Pero yo prefiero creer que sí. El ser humano siempre quiere buscarle una explicación a todo. Pero de pronto creo que es más entretenido en la vida cuando una no le busca tanto eso y juega un poquito con la ficción, ¿por qué no? Sobra hacer alguna limpieza para alejar a estos seres, la animadora aseguró que no está en sus planes. Creo que la energía es de uno nomás y mi casa tiene súper rica energía, adoro mi casa y los que habitan ahí son positivos, concluyó.